Es un huracán profesional que viene y va buscando acción Vendiendo solo amor Aniquilar, pisar por encima del pie en el mar Es natural, en ella es natural En tiempo de relax, en polva su nariz Eloís, Eloís Dolor en tus caricias Y cuento chido Yo seguiré siendo tu perro fiel La fiebre y el placer ¿Qué puedo hacer? Se convirtió en sucio polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Sus pechos o manos Mi nitroglicerina Eloís 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 La araña en casi unidad Ya no podré escapar El alma El alma Siente perdido Siente perdido Ya no Mi nitroglicerina El alma El alma El alma El alma El alma El alma